Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de My Dear Hamster Opa, Tio se enoja con Gai, basados en el libro. A continuación se presentan los perdedores. ¿Qué quieren comer, chicos? Quiero algo grasoso. Quiero suplementos proteicos. Quiero algo dulce. ¿Qué? Entonces solo compraré algo que llene para todos. Gai se acerca a Tio y le pregunta, ¿Quieres ir? Sí. Para hacer el trabajo más eficiente, ustedes dos vayan por las bebidas. Nosotros compraremos la comida. Pensé que se sentiría incómoda si se separaba de Tio. Gai se rasca la cabeza. Realmente no le entiendo. ¿Ya has pensado en lo que quieres comer, Tio? Compraré todo entonces. ¿Qué te gustaría comer, Tio? ¿Por qué siempre compras cosas tan extravagantes? Maíz a la parrilla. ¡Mmm, qué rico! Brochetas de pollo. ¡Mmm, delicioso! Tio Buki. Tio Buki. Tio Buki. Compremos algo más. Entonces eso debería ser suficiente. De repente, ven que esta chica se encuentra en problemas. Tres chicos quieren tocarla. ¿No es Muffin? Tio Buki. Parece que se metió en problemas. Tio le pasa las cosas que traía cargando a Kai. Irá a echar un vistazo. Pisa fuerte. Él nuevamente pisa fuerte y se enoja. Opa. Los tres chicos que estaban acosando a Muffin están asustados ahora. Muffin se esconde detrás de Tio. Sabía que Muffin actuaría así. Debería haber ido a ayudarla en su lugar. Estoy muy loco, dice Kai. Disculpa. ¿Qué? Después de que Tio afronta a los tres chicos que molestaban a Muffin. Tres chicas sonrojadas estaban paradas mirando a Tio. ¿Ese era ese tipo? ¿Tu amigo? ¿Podemos pasar el rato juntos? Somos de una universidad de por aquí. Pero vinimos con otras personas. ¿Otros? ¿Ellos también son chicos? Eso es genial. Conocemos muchos lugares divertidos. Empiezan a tirar de Kai. Puedo decir. Se ha enamorado de Tio. Él es muy acogedor con las damas. Ellas tres están enamoradas. Yo que Tio es tan guapo. Nuevamente se sonrojan. Pero nosotros ya... ¿Qué estás haciendo, Kai? Sombrío está Tio. Hola. ¿Puedo llamarte Opa? Nosotras tenemos 22 años. Pasa el rato con nosotras hoy. Por favor, te lo ruego. Tio menciona lo siguiente. Ustedes pasen el rato solas. Kai, ven aquí por favor. Lo siento, pero tenemos otros amigos. Vamos a irnos primero. Tio tira de Kai para que se empiecen a ir. Las chicas se quedan decepcionadas. Ellas fueron las que vinieron a mí primero. Tanto Kai como Tio se miran a los ojos sonrojados. No saben qué decir. ¿Por qué estos dos se sienten tan deprimidos? Muffin, ¿por qué estabas sola ahora? ¿Dónde está el admirador Jung? Opa se fue primero. ¿Por qué no te fuiste con él? Muffin se da la vuelta. Si no sabes nada, no preguntes por favor, Kai. Muffin se molesta con Kai sin ninguna explicación. Pisa fuerte, Tio. Tio, ¿a dónde vas? Eh, pisa fuerte. Eh, ¿por qué está tan enojado? Entiendo si estaba enojado porque me vio con esas chicas, pero ya la había rechazado. Y se estaban desmayando por ti. ¿Qué tenía eso que ver conmigo? ¡Qué injusto! ¡Gracias!